Este establecimiento está a solo 5 calles del pintoresco centro histórico de Arequipa. Ofrece habitaciones con vistas al jardín y conexión wifi gratuita, así como aparcamiento privado también gratuito. En el Grace Valley podrá relajarse bajo la sombra de árboles o tomar el sol en las sillas de mimbre que hay en el jardín. La plaza principal de Arequipa está a 5 calles. Las habitaciones del Grace Valley son cómodas y cuentan con paredes color crema, televisión portable y cafetera. Todas ellas disponen de baño privado con ducha. En la zona con sombra que hay en el jardín podrá tomar todos los días un completo desayuno buffet, compuesto por frutas, huevos y mermeladas regionales. El aeropuerto de Rodríguez Bayón está a 7,8 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com